...los siete municipios. En el momento de una generación, Carlos García Hista. En Naschez, José Polito Pedernera. En Unión, Álvarez. En Juan Acoslar, Andrés Bayone. En Bisley, Sergio Becerra. En Luján, Hernán Gatica. En Potrero de los Junes, faltan mesas por escrutar. Pero la disputa es entre Orlando y Martínez. Ambos candidatos del Frente Justicialista es posible. Cualquiera de los dos que resulta en esto es el Frente.